Marc Gage, checando al corredor de la intermedia, viene con el disparo para Juan. Matazo que la toma en segunda base al shortstop, dado a la inicial doble play. Jugador de grandes ligas aquí de Brandon Phillips, demostrando y derrochando talento y calidad. Tremenda jugada de Phillips en la intermedia, completándola con Juan Carlos de Amoa, haciendo un jugador de liga mexicana y con sello y broche de grandes ligas. ¿Ven ustedes cómo la desvía el pitcher? Por la espalda le pasa a Phillips. La toma a Gamboa en plena carrera, pisa, tira y consigue el lado de la inicial con David Vidal. Tremenda doble matanza de la pandilla roja. Se ha ido una entrada y media. Vamos a pausa. Adelante, Puebla. Una carrera por cero. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!